El tiempo de recordar y rendir homenaje a los seres queridos que se fueron llegó. Las ofrendas en los altares de muertos en algunas casas ya se instalaron, gente visitando las tumbas de sus familiares para dejar en óptimas condiciones la última morada que ocupan. Un tema delicado y del que poco se planea a futuro es la muerte, y en estas fechas para hacer conciencia, el municipio de Zapopan informó de cada una de las acciones que se pueden realizar en sus panteones. En cuanto a las inhumaciones que son los entierros, exhumaciones que son las extracciones de cuerpos de sus tumbas, reinhumaciones que es volver a enterrar un cuerpo o la petición de cremación, que se brinda solamente en el Panteón de Altagracia, los requisitos son, quien solicite este servicio al ayuntamiento deberá ser titular o familiar del titular fallecido e identificarse oficialmente como tales, presentar el original del título de derecho, de uso o temporalidad, así como copia simple del acta de defunción de la persona, copia simple del recibo de pago, original de la boleta de defunción y copia simple del certificado de defunción. En el caso de cremación, a los requisitos anteriores se anexará la petición de copia simple de comprobante del lugar en que se encontraba el difunto, en caso de ser restos áridos. Para solicitar mayor información y costos de estos trámites, puede comunicarse al 33 38 18 22 00 del Ayuntamiento de Zapopan. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.